¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marta Sánchez Trejo Señora Marta, ¿de qué lado va a estar? En medio del campo, porque tengo dos hijos y entonces ni modo de irle a uno y al otro no, entonces en medio del campo ¿Pero ustedes están acompañando durante la mayor parte del campeonato? Pues algunas veces, no siempre por el trabajo, pero algunas veces ¿También tiene varios integrantes de su familia? Sí, tengo, en el Tashay tengo sobrinos y mi hijo, y en el Zaragoza tengo a mi otro hijo ¿Y a quién tiene confianza y entre los? ¿A quién le va? Pues son dos equipos buenos, los dos pueden, uno de ellos puede ser el ganador, pero le voy a los dos ¿Le van los dos? ¿O sea que no tiene preferencia? No, no, porque son mis hijos ¿Son sus hijos? ¿Cualquiera de los dos le va a hacer la satisfacción? Sí, cualquiera de los dos ¿Algún mensaje que le quiero mandar a las madres de familia para que también se vinculen y apoyen a los hijos? Pues que los apoyen, que el deporte es bueno para los hijos y que los apoyen y que siempre los acompañen como yo Porque yo desde que mis primos y mi esposo jugaban, siempre andaba yo en el fútbol Acompañándolos Bueno, esperemos que los divirtamos hoy en esta gran vida Sí, y que gane el mejor Muchas gracias De nada Lunes Super Deportivo, bueno, ya lo vieron ustedes amigos, no sabe de qué lado va a echar Ella de todas las maneras le es indiferente Tiene preparado la comida, tiene preparado ya todo lo que le va a hacer para celebrarle a sus hijos Gane quien gane, un merecido almuerzo, un merecida comida allá en su casita Aquí estamos informando desde Trabuelipan, lugar donde se va a llevar a cabo la final de la primera fuerza única de la Liga Municipal Lunes Super Deportivo Hola, nos vamos con el gol de la jornada ¡Bol de la Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad padronos ¡El disparo! ¡El gol! ¡El disparo! ¡El disparo! Metiendo por servicio acá viene Mauricio ¡El disparo! ¡Fonterembata! ¡Fuego! ¡El sector de la izquierda! ¡El otro lado está solo! ¡Acá viene la posibilidad! ¡Dentro de la área! ¡Fozca el espacio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El deportivo Gares en el disparo! ¡Algo rebotado! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Un gol! ¡Cállate para el primero! ¡Tiene Mesa! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Genial Lucho! prepara, apunta, fuego, adentro prepara, apunta, fuego, agario prepara, apunta, fuego adentro prepara, apunta, fuego adentro bien cobrado, comparto prepara, apunta, fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!